Vale, aquí. Vamos a ver. Aquí tengo huesos, Cristina. ¿Cuántos quieres? Diez. Te va a dar catorce, por ser tú. ¡Yee! Te voy a hacer caca. Es problema, te voy a dar… ¡No miréis! ¡Dio, no miréis! ¡No, coño! Pulsa la G, Cristina. ¡Uy! ¡Madre mía! Eso yo no los tiro así, ¿eh? Ya, lo siento. Es que había comido mucha patata. ¡Toma, toma! ¡Cómo un día, vaya bufo, eh! Escucha, acabo de cenar, ¿eh? Con esto. Que no, que huela a rosas. No mientas. Sí, sí. Menos mal que eres al aire libre.